El jugo a cada minuto de su visita a la mujer de fuego fue homenajeada por el programa El Reventón del Sábado y por la noche ofreció su único concierto en Lima. Todos los detalles en la siguiente nota. La mujer de fuego calentó la fría noche limeña y puso a bailar a miles de fanáticos en la explanada del Estadio Monumental. Comenzó 20 minutos tarde y abrió con su repertorio más reciente, dejando afónica la multitud que pedía al muchacho malo y al mentiroso a viva voz. La mujer de fuego calentó la fría noche limeña y puso a bailar a miles de fanáticos en la explanada del Estadio Monumental. La mujer de fuego calentó la fría noche limeña y puso a bailar a miles de fanáticos en la explanada del Estadio Monumental. La mujer de fuego calentó la fría noche limeña y puso a bailar a miles de fanáticos en la explanada del Estadio Monumental. La mujer de fuego calentó la fría noche limeña y puso a bailar a miles de fanáticos en la explanada del Estadio Monumental. Con un merecido homenaje a cargo de la chola Chabuca. Quedó encantada con sus pequeñas imitadoras. Olga y la chola rieron, conversaron y hasta se cantaron. Aficionada a los caballos de paso no podía faltar a un espectáculo con marinera y Bartola incluida. La emoción por el peruanísimo recibimiento venimos a patear con un guaynito. Ya después, mientras ella no se resistía a los platos criollos, Bartola parecía confesar que también era fanática de la puertorriqueña. Gracias por ver el video. Por la noche Olga agradeció las atenciones a Ernesto Pimentel, invitándolo a compartir el escenario con ella. Y así a punta de merengue y una que otra baladita, Olga Tañón, como es de costumbre, dejó a todos contentos en su fugaz paso por Lima. Comedido es feroz, como pesado en mi mente y presente, como olvidar que te llevaste. Lindo homenaje le hicieron a Olga Tañón en el reventón de los sábados y ella quedó encantada con el Perú. Realmente extraordinario lo de esta diva.